Jajaja No vas nada si Varela, vas nada No lo puse i Varela Jajajaja No Lo has sido que se quedé sin la teniente clavo Then go up my me se muero Tengo el soy stick a mano Jajajajajajajjajajajjaya Yo te sigo la sorr la zona no se se ha roto habría cuando murió todos los peces cayendo mirá lo que es la zona mirá lo que es el punto no, lo que es la zona no, no, no se cierra esto y es la última mal iba a quitarras de 50 en 50 no, faltan zonas todavía si, faltan faltan dos dale la win así vemos donde están ellos dale la win no, no, no casi, Mati, no vamos a estar no estuve toda la partida para morir acá no, le diré como eso ven como, como ¿cuántos peces tenés? porque dejá de agarrar los peces porque se va a notar que tenés peces infinitos bien, periodo cuando sea la última zona me voy a dejar los peces justos me voy a gastar todos los peces ¿ves? porque yo ya me vacío todos los peces todo el inventario ya me vacío yo ya no tengo más peces yo no tengo peces extra tengo los 15 que tengo tiene 15 peces, Varela yo tengo los justos Varela, no haga re más hasta que te queden 3 creo que última zona última no haga re más hasta que te queden 3 no, queda un poquito mínimo esa es la última ya esa es ya la última si mira, cuáles están los otros ahora si, 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 mira si, mira, mira la está re doco buscando en el high Eumati, vos podés entrar al modo repetición si bueno, por favor, pasanos clip pero a veces se buguea no importa aunque se bugue a mí siempre se buguea en play siempre en play no existe modo repetición ya no, 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 no no, no no, no no, no no, no no yo quiteo ni vengan no cuando estés justo quedate como con un pez así como que what así como que lo ganaste con el último nada igual los ojos capaz que ellos tienen capaz que ellos tienen te imagines que ellos también habían bugueado mira lo que es la zona mira lo que es la zona jajaja te imaginas que están los tres bugueando y cosas no, ya deben estar muerto algunos es imposible que salgan deben estar sacándose no, todavía no daño no ahora empezaron a quitarse de daño en 5 4 3 2 ay ya se están quitando ahí vale la no agarres más barreras suelta, suelta apena apena apareció una ballena apena apareció 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 No me salí Yo también Te imagino que lo vale y lo vale Lo vale y lo vale Lo vale en los tres boludo